Hola amigos, una vez más nos encontramos de viaje, esta vez andamos por San Martín de los Andes visitando a los amigos, grandes amigos tengo en San Martín de los Andes hoy vamos a hablar con uno de ellos, bueno hola a todos, hola Gaby, hola Lucía, hola Diana, hola Majo bueno acá estamos, una vez más de viaje, nos encontramos en San Martín de los Andes, no sé si vieron la trivia ustedes eligieron que arranquemos por trivia, arrancamos por ahí, después vieron los videos y hoy vamos a hablar con el amigo Gustavo Arias, gran productor audiovisual tengo un video con él, Camino a la Cascada, que lo vamos a ver también, así que vamos a ver si lo encontramos espero que estén todos cumpliendo con la cuarentena, como corresponde bueno, lo vamos a esperar a Gus, lo vamos a esperar a Gus, le voy a avisar por el... le voy a pedir autorización bueno, ¿cómo andan ustedes? ¿vieron los videos? ¿vieron la trivia? ¿les gustó? hola Gaby, feliz cumple, Gaby, obvio, felicidades bueno, acá mientras lo esperamos a Gus hola desde Catamarca, ya estuvimos por Catamarca, hablamos con el gran Mauricio Pagani de Chaco Venturas bueno, acá está, lo estamos esperando a Gus, ahí lo tenemos estamos a Tim de los Andes, ya vieron los videos, ahora los vamos a repasar y vamos a hablar con un experto de la zona hola, el amigo Gus buenas ¿cómo andás, amigo? bien, ¿y vos? estaba queriendo entrar a tu feed ¿a Gabito? sí no, no, lo hacemos de tripping los vivos ¿cómo andás, amigo? muy bien, acá hoy con viento en esta zona, mucho viento, llueve, está frío así que hoy de casa la cuarentena queda bien hoy en pantuflas totalmente, sí yo estoy en ojotas, ojotas y media, no sé si a alguien más le pasa estoy en ojotas y media todo el día de vez en cuando me acuerdo que sí, acá estoy en ojota porque es fresco está fresco ya arrancó el frío ahí, ¿no? sí, a la noche y a la mañana hace frío, frío, en serio o sea, cero grado, cun grado bueno, Gus, ¿sabés que te estamos llamando? porque estamos en pleno viaje a San Martín de los Andes esta semana nos tomamos el viaje, hicimos una trivia después publicamos algunos videos y bueno, nada, queremos zonear con los paisajes de San Martín de los Andes y charlar con vos buenísimo sí, sí, estuve viendo el viaje con Gonza y con, creo que hiciste el año pasado, ¿no? sí, el anteaño, el 2018 fue con Gonza y después hay un video con Filmando el Mundo también che, Gus, ¿vos en qué parte vivís? ¿vivís cerca del centro? o sea, ¿estás con el contacto con el otoño? más o menos San Martín de los Andes tiene como un casco céntrico y después se abre otra zona de barrio que se llama Las Vegas yo vivo en Las Vegas en Vegas, San Martín, perdón de acá, desde la ventana si yo abro la ventana se ve las montanas, todo pero no, estoy lejos tengo que ver unas 7, 8 cuadras hasta que empiezo a ver un poquito de montaña un poquito de montaña con lo que te gusta caminar la montaña ¿vos naciste ahí? ¿dónde naciste, Gus? no, yo soy de La Rioja nací en La Rioja y viví ahí hasta los 18 años y después me fui a estudiar a Córdoba viví en Córdoba varios años 6 años después volví un año a La Rioja a trabajar en un programa de televisión y de ahí me fui a vivir a Buenos Aires estuve viviendo acá 7 años más o menos hasta que no vio más y dijimos, bueno, con mi esposa nos vamos al sur y nos vinimos a la ciudad ¿y en Paraíso? ¿lo tenías flechado San Martín de los Andes? ¿o era cualquier lugar de la zona? no, no, ¿sabes qué? no, cuando vinimos por primera vez ellos ya habían venido mucho tiempo para acá porque tenía familia y yo cuando llegué por primera vez dije, listo este es un lugar para vivir era como que de golpe primera vez que venía a la Patagonia fue en el 2015, creo y cuando llegué acá me di cuenta que estaba como entrando en una postal y ahí dije, bueno, me parece que este es un buen lugar para vivir qué lindo que San Martín de los Andes la costanera todo el ritmo de la principal la verdad es hermoso este y están muy marcadas las estaciones ¿no? porque uno en otoño encuentra todos los colores explotados y supongo que debe haber diferentes actividades en cada estación del año ¿no? una cosa así las dos temporadas fuertes son el verano y el invierno el verano bueno una que tiene que es muy lindo acá que amanece a las 6 de la mañana a las 6 de la mañana y por ejemplo el 31 de diciembre está cayendo la tarde-noche a las 9 10 de la noche entonces los días son larguísimos están muy buenos para aprovechar los lagos revientan la gente va al lago mucha actividad de agua eso es todo el verano que dura desde fines de noviembre ponerle diciembre hasta febrero febrero los empiezan a poner un poquito frescos y después la temporada de invierno empiezan las nevadas los primeros días de julio y lo fuerte fuerte es capeco el invierno y que el año pasó hasta septiembre septiembre fue increíble yo no creo al principio el video que publiquen que esa no la esperaban pero pero bueno ahí va y seguía abierto lo pudieron disfrutar los locales estaba abierto todavía no una vez que cierra chapérico ya está no lo vuelve ya está y creo sí lo cierran creo que los primeros días de septiembre no me acuerdo pero igual la nevada cae de anillo aparte pensá que yo soy de la rioja y para mí nevar es es alucinante allá no había nevada nunca así que para mí ¿hace cuánto que estás ahí en San Martín Gus? desde principio de 2017 febrero de 2017 y tenés una pasión con caminar absolutamente todo porque tenés fotones y videos de todos lados o sea te gusta caminar siempre te gustó el tema de la montaña siempre siempre me gustó es igual siempre hice fotografía desde chico y videos también bueno hice mucho tiempo videos dejando un poco de lado la fotografía mientras vivía en Buenos Aires unas producciones y ese tipo de cosas y cuando me vine a vivir acá ahí volví como a conectarme un poco con la naturaleza y a viajar mucho más también como estando acá pude viajar mucho más a distintos lugares de Argentina y de la zona por acá por Patagonia que antes así que en ese momento fue que empezó digamos como una conexión más fuerte digamos con la naturaleza bueno voy a repasar un poquito los mensajes están habilitadas las preguntas si quieren hacerle preguntas sobre San Martín ahora le vamos a preguntar el top 5 de actividades de San Martín los lugares preferidos que le gusta hacer estamos repasando un poquito la vida de bus que a mí me intrigaba si bien lo conozco hicimos un viaje juntos pero para que lo conozcan hicimos el viaje así te lo hago y sigo que acá busqué el video para mostrarte a vos espadeando con está en actitas o está en la mitad no sé qué es bueno acá hola Emo mi novio tiene pegadas las ojotas bueno está muy bien me fui muy atrás le vamos a San Martín mi neuquén querido saludo de Bahía Blanca estamos en es cabecera del camino de la ruta de los siete lagos ¿verdad? acá empieza San Martín empieza digamos y empieza a salir para el sur un abrazo el año pasado tuve la oportunidad de trabajar mucho en Villa entonces viajé un montón todas las semanas una vez o dos veces por semana a Villa y casi que el camino de los siete lagos se transformó de memoria es total entonces bueno tengo un montón de fotos y de videos de eso justamente de salir de paseo o ir a laburar y de golpe me puso un paisaje me paro saco la foto o me subo alguna montaña de pasada eso es increíble siempre venimos hablando con varios hablamos con Gaby Chávez hablamos con Santiago Arevalo venimos hablando con un montón de la zona siempre los admiro de la conexión que tienen con la naturaleza cómo salen a caminar la montaña para buscar la foto o sea siempre digo lo mismo acá atrás de la foto que ven de de Gus o de Gaby o de Gon hay una toda una historia atrás de haber visto esa porque vieron en la ruta que había una cumbre ahí que le gustaba para hacer una foto de un estudio atrás y hay toda una movida así que algo lindo que te pasa acá y te pasa a todos los chicos es que como vos decías cada temporada cambia mucho por ejemplo nosotros subimos en verano a un lugar y después volvemos en otoño o en invierno y es otro lugar entonces esa búsqueda digamos del mismo lugar que cambian las estaciones es buenísimo eso es impresionante eso es impresionante y mismo nada mismo en un día hay épocas del año que en un día podés tener las cuatro estaciones porque te puede nevar te puede salir el sol uy por ejemplo eso es la Patagonia hoy ha tenido frío con sol a las dos de la tarde viento y ahora llueve impresionante la nevada que viene a la noche pero casi bueno ahí están habilitadas las preguntas gente van y dice hermoso San Martín Junín Villa Langostura Pehuenias y Neuquén la verdad tuve la suerte de trabajar varios años con Neuquén Tour que es el ente mixto de Neuquén y es espectacular Neuquén el volcán Nanín el lago Trómen ahora vamos a ir para ahí para conocerlo un poco Villa Traful otro paraíso increíble ¿a cuánto está más o menos o sea está equidistante está sobre el camino de los Siete Lagos el desvío sí el desvío está a unos 30 kilómetros antes de Villa más o menos y ahí tenés que desviarte unos 20 kilómetros más o menos también un poquito 20 kilómetros Villa Meliquina también o sea debe estar por ahí forma parte de San Martín de algún modo y está cerquita eso debe estar 40 kilómetros increíble debe ser increíble no lo conozco Villa Meliquina siempre tengo ganas de ir bueno Gus te propongo que me cuentes qué son las cosas que más te gustan de vivir en San Martín de los Andes o sea cambiaste tu vida te fuiste a vivir ahí flechado por el lugar qué es lo que más te gusta de vivir en San Martín de los Andes de tu vida ahí mirá cuando vivíamos en Buenos Aires o sea mi vida era ir a labrar un lugar yo trabajaba en el UCARCIO del Estado en lo que era acá en el encuentro este te estás acomodando las ojotas te veo ¿cómo? te estás acomodando las ojotas no me estaba poniendo las medias porque estaba en patas y empezó a ser frío acá también cuando me vine acá lo primero que me pasó fue eso la conexión con la naturaleza y otra cosa que también sucedió naturalmente fue que dejé de ir a un lugar acá antes no tenía ahora no tengo la rutina de ir a un lugar cumplir no sé tantas horas y salir acá tengo me generé otro tipo de trabajo más freelance donde tengo un poco más de disponibilidad y aparte es como mi lugar de trabajo es afuera la calle digamos es la montaña entonces eso cambió un montón en mi diario digamos en mi vida acá y me parece que estando acá y creo que lo que pasa a todos los que estamos acá y nos gusta la foto y vimos esto lo que sucede es que queremos estar todo el tiempo afuera yo salgo prácticamente todos los días cuando puedo fuera de cuarentena pero sí ese es el gran cambio de estar acá en el diario hay un montón que hacen otras cosas y por supuesto no les pasa esto quizás muchos de San Martín ni siquiera conocen muchos lugares de San Martín pero porque tienen otra rutina otra vida pero para los que hacemos fotos es increíble es un paraíso la verdad yo tuve un par de experiencias San Martín gracias a Dios siempre me abrió las puertas para trabajar siempre y siempre se lo agradezco a la gente hay muy buena gente en la secretaría tengo muy buena relación con todos porque me han ayudado mucho a poder desarrollarme y tengo unos tapados que no conozco que me gustaría conocer que el día que vaya te voy a llamar para que me lleves que son las termas del Kenny no las conozco si me podés contar un poco y contarle a la gente sabes que yo a la terma no llegué porque el día que fui había un tronco caído tronco grande y no había forma de pasar porque estaba muy nevado fue el otoño pasado que quise ir y había estado nevando y era imposible cruzar eso porque del otro lado estaba todo porque de las termas de Kenny baja un frío y el tronco estaba caído ahí así que no llegué y esa fue una bajada que había subido a la col y de bajada dije bueno me voy a las termas de Kenny y eso lo hicimos con Gastón de Aires Montaña Gastón bueno para la gente que no conoce el lugar que no conoce las termas de Kenny son unas termas vírgenes o sea no intervinías por la mano del hombre que está si no me equivoco está dentro del parque nacional la Nino o está afuera sí, sí, sí forma parte forma parte del parque y está largo ¿no? más o menos no es tan largo cuando vos de la ciudad de San Martín está el lago Lácar ¿no? al final del Lácar se une con otro lago que se llama Montué pero están casi unidos hay una angostura muy chiquita que los une al final de ese lago está Guaú que es uno de los rinconcitos más lindos de San Martín hermoso o sea el trekking al Guaú es impresionante es hermoso bueno ahí se puede que fue Sandina que ahora vamos a ver una pregunta de eso exacto desde ahí bueno desde San Martín puedes llegar en barco allá a Guaú y desde ahí puedes hacer trekking o también hay una salida desde el barco de San Martín que puedes llegar a la caja de Chachín que hace poquito puse un video de eso y desde ahí empiezas el trekking digamos o para la subida de Acor o para el lago Kenny después las terras pero es todo en esa misma zona digamos es al fondo de Montué que de San Martín serán unos 40 kilómetros perfecto ahí te entendí perfecto ya porque yo fui a Montué y fui a Guaú hice el trekking por la huella andina acá dice Santi son piletones pequeños que se forman naturalmente el agua sale directamente una vertiente entre rocas se llega a un Campen del Kenny en vehículo que son 4 kilómetros de las termas nada yo las fotos que vi bus me pareció increíble lugar que hay nieve y vos estás en un piletón natural de agua caliente o sea sí impresionante es difícil lo quiero conocer en invierno claro te esperan invierno bueno ojalá ojalá amigo por favor para que podamos salir y vamos acá nos hicieron una pregunta que bueno Majo ahí te contestamos cómo se llega se llega hasta un camping en auto y después 4 kilómetros pregunta interesante y picante qué pasó con la huella andina bueno lo que sucede es que es un tema que está más bien ligado a lo que es parques nacionales que estuvo trabajando hace mucho tiempo la huella andina hay un montón de senderos pero muchísimos senderos que por ahí desde la ciudad misma empiezas a subir algunos senderitos que por ejemplo para el mirador van bufias y buen paso ahí ya hay huella andina en esa zona entonces hay muchísimos senderos a mí uno de los lugares que más me gusta que también está marcado por la huella que es muy fácil de llegar como muchas veces para en la cuenta de San Martín o en la mía yo subo fotos de ahí y es como un lugar hermosísimo que se llama Laguna Rosales eso también forma parte de la huella andina porque desemboca en la misma ruta que te lleva a Guaú bueno alucinante y es muy cerquita de San Martín deben ser 15 minutos en auto dejás el auto ahí después tenés una media hora 40 minutos caminando pero hasta la llegada es muy cerca bueno hay muchísimos senderos que están marcados por la huella andina que la característica es un cartel un cartelito con una banderita celeste y azul este nada los que vengan a San Martín me parece que están muy buenos que si por ahí no tienen mucha experiencia en trek o quieren salir a conocer más pasen por las oficinas de parques porque ahí les van a informar bien en qué estado están las sendas le van a dar un mapa con todas las ruedas andinas que puedan hacer y para las distintas dificultades claro un poco viste que viajé mucho tiempo con parques nacionales y un poco lo que pasó es un tema de recursos el proyecto está buenísimo pero después hubo un tema de recursos ya mantener un sendero requiere un gran trabajo de atrás para vos cuando pasás por un sendero está todo perfecto hay gente que lo está laburando todo el tiempo y fue un tema de recursos creo que el tema del proyecto de Huellandina como dice Gus hay un montón de senderos que están pero por ahí tenés que informarte para ver en qué estado están porque no los están manteniendo como los mantenían en su momento que tenía presupuesto asignado de proyecto está buenísimo el proyecto de Huellandina es más hay otro que es de de Trafula Langostura que es increíble que se lo quería hacer un amigo es estabilitado increíble es con una noche arriba si, si vas por todo un filo que salís desde el no me acuerdo el cejo pero subís en Traful y vas todo por un filo hasta que llegás a la Angostura se me pone la piel de pollo ese lo quiero hacer de verdad ese lo quiero hacer con mi amigo Marianito Rómulo de la Angostura en el verano estuve bueno yendo para el lado de Guagún y hablando de esto Huellandina hay una subida un acceso a que se llama el Cerro Negro este y eso para un poco para los que vayan y encuentren los accesos a la senda cerrada tiene que ver con esto que decís vos con un poco el mantenimiento porque acá temporada temporada de invierno tiran muchísimos árboles entonces es muy difícil también de mantener esas sendas que son tan estupidas este porque bueno necesitan mucho recursos sí estaba destinado un montón de recursos a mantenerlo y bueno las cuestiones políticas en nuestro país no es que hubo un recorte presupuestario fue eso nomás el proyecto está buenísimo hay muchos senderos que están habilitados lo que dice Gus averigüen dentro averigüen en parques nacionales hay Nenu estamos hablando del parque nacional Lanim que estábamos hablando de Queñi y Guagúm todo eso parque nacional Lanim o sea San Martín está muy cerca del parque nacional Lanim o sea tiene acceso al parque nacional Lanim San Martín está dentro del parque nacional está dentro ese dato es impresionante San Martín y Junín los dos están adentro los dos para ser sincero Junín está mucho más cerca del Lanim digamos del volcán pero lo que sucedió es que en su momento cuando se fundó el parque hoy la sede de la intendencia digamos del parque nacional la original está en la plaza San Martín ahí al frente de la municipalidad como en el castro histórico y hoy ese museo que era en su momento fue el intendencia es museo quiero decir así que nada pueden ir a ver fotos ahí bueno conocer un poco más de la historia pero San Martín está adentro digamos San Martín está ese dato es impresionante San Martín está adentro del parque nacional Lanim Junín de los Andes también los dos tienen acceso yo no había entrado nunca por San Martín de los Andes esto que dijimos Guaú todo eso no lo había hecho nunca siempre había entrado al parque nacional por el Huechulau y por Junín de los Andes digamos que es la entrada más conocida ponele al parque nacional sí lo que pasa es que es la entrada pasa que desde Junín y desde San Martín como las dos son ciudades digamos entonces vos cuando te alejas de la ciudad y salís digamos a la naturaleza tenés acceso al parque pero toda la zona es parque nacional entonces después en lo que es Huechulau por ejemplo por Tromen los accesos al parque son directamente a la zona digamos del volcán que también es parque pero es zona del volcán lo tenés al volcán es hermoso también la parte de Junín es hermosa o sea una vez que vas ahí o sea lo recomendable tratar de recorrer todo lo que puedas y toda esa parte también todo el acceso de Junín es hermoso el Huechulau es un lago hermoso el Chimehúin no sé se me ocurren un montón de cosas que el Paimún bueno en la zona hay muchísimos senderos también de hecho hay una cascada que es de fácil acceso que baja del agua desde el hielo del volcán y eso está ahí del Huechulau serán 20 minutos caminando che Gus ¿sabés que tengo pendiente también? la islita en verano la tengo pero acá bueno ese me trae bien sencillo desde el centro podemos ir el año pasado pero me quiero ir en verano para meterme al agua y sí total totalmente es un camping se puede comer agua ahí hay mesitas armadas no saben lo que es esa playa gente hay una playa en San Martín que se llama la islita que por ahí muchos lo conocen otros no es hermosa es el Caribe Sur desde la desde la chuta desde Catritre que es donde empieza la digamos la primera playa de San Martín que no está en la ciudad se la ve está al frente desde el otro lado impresionante ahí te manda saludos Patti Patti de Brasil que ama tu trabajo Gus un gran productorio audiovisual de la zona a ver hay un montón de saludos gracias Patti saludos desde San Martín Patagonia TV el amigo Juan Martín bueno saludos a todos ahí estoy reúnen un poco saludos gente gracias por estar ahí gracias el emo bueno otro lugar para ir en verano que está considerada como como el top uno de las plavias de San Martín es Yuco es la bahía azul de San Martín es difícil de llegar se llegan autos se llegan trekking podés llegar en auto tranquilísimo porque está en la mitad del camino Aguaú serán 20 kilómetros de San Martín incluso en el verano se habilitan colectivos para que puedan ir saliendo desde la terminal así que super fácil de llegar y es como la playa turística que en realidad no es tanto playa sino que son unos piedrones donde usarme una bahía de agua super clitilina muy linda que lindo lo justo lo que me recetó el médico ¿sabes? agua clitilina verano te propongo que veamos un video que te vas a sorprender vale ¿dónde no vas? estamos en el lago foclar 3 como se llama cada 5 increíble me acuerdo de cuando estando más de un lado hay salud ¿sí o no? ¿sí o no? grande bus bueno ahí nos conocimos creo en ese viaje ¿dónde estábamos ahí bus? ahí estábamos fuimos a la cascada Nivinco una de las cascadas que estaba acá en 7 lagos que son creo que 7 saltos nosotros estuvimos en el primero y en ese momento estaba muy bueno que tenía muchísima agua así que me acuerdo de lo fría que estaba esa agua porque para ir a Nivinco hay que cruzar un río hay que cruzar dos veces el río ¿no? o una dos hay que cruzar dos veces el mismo río y hay que arremangarse y la mejor época para ir a verlo es cuando hay más agua fría porque el deshielo cuando empieza el deshielo entonces hay que pasar el río a lo guapo y así da frío hola Martu hola Destino Bariloche bueno así que yo también me acuerdo que dolían los pies sí helada creo que tuviste que pasar sin water si no me acuerdo sin qué sin el water puesto sí sí yo no tenía no tenía tenía para los chicos y yo no bien guapo bien a lo guapo sí pero es ese momento que metés el pie en el agua fría y decís no duele y caminaste tres pasos y te empieza a doler el frío sí sí totalmente pero igual la llegada vale no no siento llegar ahí es increíble una cascada hermosa hermosa sí sí es una de las más fuertes digamos del siete lagos se empezó a ser muy conocida en la cascada Nibinco mira la primera vez que vi una foto yo antes de vivir acá fue de Diego Weiss un fotón que bueno está como ahí así recibiendo creo que la sacamos todos después sacamos todos la misma foto y después fuimos todos a Nibinco a verlo pero sí y la primera vez que fui a Nibinco fue creo que un poquito antes de que fuéramos tambores y ahí pero por esta zona hay un montón de cascados un montón a mí una de las que más me gusta de la zona que me alucina y aparte fue como que me despegó un poco en Instagram fue Santana 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 está más cerca de Langostura está en el Paso Zamoré claro está en el límite digamos en el límite con Chile ya porque tenés que pasar la aduana que eso yo no la tenía en claro hasta que fui el año pasado como era bien la movida pasás el paso fronterizo de Argentina y hay como una zona todavía es del lado argentino pero hay una zona entre aduana y aduana y está ahí el acceso a la cascada sí serán desde la aduana argentina desde Zamoré que se llama el paso Zamoré 12-13 kilómetros y ahí empieza la senda a la cascada que son de las cascadas o sea creo que es una de las cascadas junto con con el salto del agrio en Caviagüe creo que son del top 3 las cascadas de Argentina es impresionante estoy de acuerdo son impresionantes impresionantes decí que no se puede ir todo el vasalto de atrás no es sí sí muy lindo acá dicen la de Coloco en cercanía a Norquínco la de Coloco Coloco no la escuché no me suena no la escuché ser rural lo dice bueno están habilitadas las preguntas si le quieren hacer alguna pregunta a Gus es el momento si nos vemos otro videito los dos concordamos que o sea estamos de acuerdo en que Nivinco y Santa Ana son imperdibles te diría o sea las dos el trekking a Santa Ana es un poco más jodido me parece sí me parece que no hay que ir temprano y que si te toca buen día mejor si hay sol porque si está húmedo hay mucho trekking mucha bajada y en un momento cruzas el río y hay unas piedras el año pasado no este verano fui este y parques nacionales ya armó como toda una zona de de correa donde vos te podés ir agarrando está un poco más tranquilo para ir porque empezó a ir muchísima gente muy gracioso que me pasó fuimos con Agustín explorador si lo conocen explorador humano sí y había unas chicas atrás nuestra que también venían siguiendo el trekking y nosotros veníamos sacando fotos y en un momento nos preguntan ¿ustedes quiénes son? porque nos veían con la cámara y me dicen yo vengo porque vi una foto cuando me muestra la foto era una foto mía foto tuya fue buenísimo fue muy divertido muy bueno y ahí bueno desde el año pasado y desde el 2018 y este año 2019 explotó esa zona muchísima gente mucha mucha gente es que uno vos quizás no te das cuenta Gaby Chávez es lo mismo o sea no le gusta que diga la palabra influencer pero te lo digo en el sentido de que influencia gente vos sos local querés tu tierra que subís en las mejores montañas sacás fotos y la gente ve esas fotos y le dan ganas lo estás influenciando para que vaya y así como estás vos o sea venimos hablando con todos con Granja es un amante de su tierra un fotógrafo de la puta madre e influencia un montón de gente a que conozca a Córdoba y así hablamos con Facu en el concurso consideramos más fotógrafos obvio pero no no hay que tener no hay que tenerle miedo a la palabra en el buen sentido de que sos un productor audiovisual te dedicás a la fotografía pero manejás las redes sociales y influencias gente o sea esa chica estaba ahí porque la influenciaste vos a que vaya con tu foto están buenísimas que pasen yo trato de tener como bastante contacto con la gente por ahí hablamos por mensajes privados o me preguntan muchas cosas al Martín porque está bueno también que por ahí es un poco ver una posibilidad y que te das cuenta que es súper posible de ir a una montaña o de ir a una cascada increíble que tenemos no sé a kilómetros eso está muy bueno que pasa acá hay una pregunta y la voy a responder con un video si te parece vale porque no sé de qué trae quien habla pero lo vamos a solucionar con un video mirá perdón esto es una desproligidad la desproligidad es mi escritorio no sé si lo vieron bueno eso fue uno Estamos en el río Malleo, en Julián de los Andes, uno de los ríos más importantes del mundo para los amantes de la pesca con moscas. Bueno, primero estuvimos en el mirador de las Bandurrias, para los que preguntaban, ¿un trekking sin auto? Sí, ese salir desde el centro-centro, desde la costanera casi, ahí empieza la senda. Y la islita, para los que llegan al mirador Bandurrias, que es un mirador que está buenísimo para ir al atardecer, ¿por qué? Porque el sol cae al fondo del lago, entonces es muy lindo para ir y volver en el día, pero sobre todo para mí la hora mejor para ir es el atardecer. Ir a ver la atardecer es increíble. Y si seguís un poquito más, ahí está bien indicado, llegás a la islita. Islita. El mirador, o sea, salir de la ciudad caminando, no hace falta que vayas con el auto, nada, mismo desde el centro, hay una salidita ahí a la derecha y empezás a subir. Y es re lindo el trekking, es sencillo, es cortito al mirador de las Bandurrias y ese mismo sale a la islita. O sea, podés ir a la islita a pasar el día y volver a ver el atardecer al mirador. Exactamente, queda cerquita. Después el otro, muy cerca, que sale desde la ciudad, es al mirador de Arrayano. Claro, que está del otro, donde estaba la ruta 40 vieja. Claro, ese es exactamente del otro lado de la ciudad, pero también son los dos trekking muy cerca, digamos, para que suban, para hacer en el día. Y aparte de... Bueno, la gente dijo algo de Quilaquina también, que no lo nombramos. Quilaquina es un parador, es otra villa, pequeña villa, hermosísima, que eso está a unos 15 kilómetros, 16 kilómetros. Tenés que empezar, salís de San Martín, empezás la ruta de los Siete Lagos y al kilómetro 7 creo, 8, hay un desvío a la derecha y ahí empezás todo un camino de desvío, son 12 kilómetros ahí y llegás a Quilaquina. Hermosísimo lugar. Y ahí hay de todo, hay restaurantes, hay platos, en verano podés hacer muchas actividades y también podés llevar en barco ahí, que sale desde la costanera. Así que son como las dos opciones para ir. Es lindo, María, pasar el día, es muy lindo. Muy lindo, muy lindo. Y Quilaquina tiene una de las playas, que en verano es como la playa del San Martinense, que se llama La Puntilla. Es la Bristol de San Martín, es La Puntilla. Hermoso, qué Bristol, es hermoso. Sí, es muy linda. Es muy linda toda la zona de Quilaquina, la bajada, cuando venís en auto también, es lindo llegar ahí en auto, toda la bajada esa que hay. Y hay unas casas increíbles, ¿no? Porque era como una villa veraniega, Quilaquina o no. Sí, en el bajo, digamos, en la zona de... Porque vos para llegar a Quilaquina tenés que hacer toda una cuesta de 12 kilómetros. Y toda esa zona es de la comunidad mapuche, curuinca, creo, no me acuerdo. Y cuando bajás, ellos tienen sus casas ahí, pero también hay casas de gente que tiene para ir en verano, que es una villa veraniega. Pero también toda esa zona es zona de la comunidad. Entonces, por ahí, a los turistas cuando van, se les cobra un canon, un poquito, que eso es un aporte, digamos, a ellos, que además mantienen, digamos, todas las zonas. Entonces, ahí también hay una cascada espectacular, que también para llegar ahí tenés que hablar con... Cuando llegás al portal, digamos, de la entrada de Quilaquina, ahí te dan la opción si vas a la playa o si podés ir a la cascada. Y salen con varios senderitos muy lindos para hacer. Pero para el que vayan, ahí hay mucha actividad para hacer. Me encanta, la verdad que San Martín de los Andes me encanta. También un año fui a la fiesta nacional de los Hacheros, ¿sabes cómo se llama? Del Montañés. Del Montañés. Que estaba el concurso de Hacheros, estaba el concurso de Los Mozos, estuvo muy bueno, muy bueno. Sí, es muy divertido. Es muy divertido, muy divertido. Eso se corta hasta el centro y se arma la fiesta en la calle principal. ¿En qué mes es eso? En agosto. En agosto. En agosto, sí. Muy divertido por ahí. Lo fuimos a cubrir para un Kentour, estuvo muy bueno. Sí. La verdad que fui muchas veces a San Martín. Otro destacado de San Martín. Vamos a ver un videíto más. Vale. Estaba explotado de nieve ese. Estaba explotado de nieve. Un hermoso momento para soñar. Sí. Bueno, Chapeco es uno de mis centros preferidos, te diría. Sí. De mis preferidos es. Sabes que a mí me encanta la nieve, pero todavía no sé esquiar bien. Me tiro, sí. Esquío todo, pero no sé esquiar. Y mis amigos de acá me dicen, tenés que aprender a esquiar. Pero yo me mando. O sea, voy bien, no me caigo, nada. Pero soy medio cabezón con eso. Por eso no voy tanto a esquiar. Pero ya dije que este año con unos amigos que estamos haciendo un proyecto que se llama Montaña, para hacer una serie documental subiendo a ocho montañas de la zona. Y una de esas es Chapeco Grande. Entonces ahí sí o sí vamos a tener que subir a esquiar. Bueno, ahí vas a tener que ponerte. Es un hermoso objetivo para aprender a esquiar bien. Así es. Es hermoso. La verdad que la sensación de esquiar. Yo a veces, o sea, hace muchos años, pero no aprendí de chico. Aprendí de grande. Me costó un montón. Me reencontrago el pie. Pero pasaron muchos años y uno empezó a agarrar la mania de andar. Y ahora ando con la mochila de... Mi mochila cargada con todo pesa 14 kilos. Con el dron, con la cámara, con la batería, con la compu, con todo para laburar. Y ando por ahí todo el día. Después me duele la espalda. Después vuelvo del viaje y cuando me baja la adrenalina me queda abriendo la espalda un montón. Pero pesa 14 kilos y ando con la mochila, con todo el equipo. Y toco madera. No ha pasado nada. Pero... Sí, pasaba mucho. ¿Cómo? Bueno, bueno. En todas esas zonas... Yo trabajo para la Secretaría de Turismo también, vos sabés. Y todos los inviernos voy a... Subo a Chapelco para hacer cubrir, digamos, todo lo que está sucediendo ahí un poco. Y es increíble. El ambiente, la gente, todo. Está muy bueno. Bueno, aprovecho para mandarle un abrazo grande a toda la Secretaría de Turismo de San Martín, que los quiero mucho. Y a la gente del Cerro de Chapelco, que también me han bancado locuras. Un año quise filmar un amanecer, quise pasar la noche ahí, contarlo. Hicimos un video que dormimos arriba en el Graef. Sí. Y vimos el amanecer ahí arriba. Y toda la gente de Chapelco siempre me banca. Tienen una onda increíble. Se refleja en el centro de esquí. El centro de esquí ya tiene esa onda porque ellos son así. Y nada, el video ese que fue el año que dijiste vos, fue el año pasado, el video ese. Y había caído un paquetón y estábamos casi afuera de temporada, lo último fue. Y cayó un paquetón, pero estaban los... De ahí sacaron la foto esa de noche, ¿no? Una foto nocturna, increíble. El anteaño fue eso, fue el año que dormimos. Que la sacó Luquitas Viñales. Estuvimos... Es muy loco porque es muy loco lo que pasó. Pasaron las máquinas y viste que de noche laburan las máquinas todo el tiempo. Y a cierta hora, no sé, se ve que la temperatura se puso por mucho, por debajo de cero. Y todo lo que había pasado en la máquina era hielo. Hielo, o sea, pisabas y te resbalabas. Y para sacar esa foto, me golpeé muchísimo. Lucas no se caía, yo me caía todo el tiempo. No sé qué vemos abajo. Pero de ahí salió un tremendo fotón, sí. Sí, un fotón. Pero estuvimos jugando un montón de tiempo con la doble exposición, viste. Estuvimos un rato largo. Nos habíamos llevado una botella de vino para no tener frío. Y estuvimos un rato largo jugando con las variables para ver cuál era. Era la mejor. Sí. Estuvimos un rato largo. Pero estuvo bien pensada porque la pensamos primero antes. ¿Cómo lo queríamos hacer? Habíamos visto en el Photofields dónde iba a estar. Así que la habíamos laburado. Bueno, el Photofields es una herramienta increíble para que la usen un montón acá, para salir a hacer fotos, para salir a, no sé, a ver la Vía Láctea. Hace poquito estuvimos con Juan Calo de Villa, también de la C. Juancito, le mandamos un abrazo grande también. Y con Inalén y subimos al Falso Filo, que es otro lugar que me encanta. ¡Qué lindo lugar! Espectacular. Y ahí subimos porque ese día teníamos, yo había visto en Photofields que estaba la Vía Láctea creciendo desde Bariloche, porque de ahí se ve Bariloche, las luces. Así que subimos ahí también. Increíble. Bueno, repasamos un poquito. Dijimos Falso Filo Valvedere, que es un trekking. ¿Es complicado el trekking, Gus? Sí, es complicadito, sí. Tiene sus pies largos. Es un trekking de unas cuatro horas que sube bastante. Pero si vas tranquilo se puede hacer en el día. Me parece uno de los paisajes más espectaculares de la zona, el Falso Filo Valvedere. Hermoso. Después acá en San Martín, uno de los clásicos, digamos, para subir, por ejemplo ahora en otoño, es el alcohol. Tremendo. La vi a Marti Cano. Marti Cano, una chica que es montañista, subió una foto hoy de... espectacular la foto también. Sí, ella es Bariloche. Sí. Sí, increíble. Para mí es de los mejores lugares para ir de trekking de otoño. Increíble. Se enciende completamente. Impresionante. Y aparte desde ahí, desde la cima se ve, bueno, el lago Nontué, el lago Lácar, el lago Queñi, se ve el volcán Lanín, se ve el... creo que el Osorno también. No, increíble. Increíble. Impresionante. Y después también hablamos de una herramienta que usamos algunos fotógrafos, hay muchas, pero algunos usamos PhotoPills, como píldoras creo que es en inglés. Entonces, usamos esto que la herramienta te marca dónde va a salir el sol, a qué hora va a salir, dónde va a salir la luna, a qué hora se va a poner, te marca absolutamente todo con geolocalización. Entonces, vos con el teléfono podés ir mirando y calcular dónde va a salir el sol, dónde se va a poner la luna, dónde va a salir la luna, que es lo más lindo, verla salir del horizonte. Entonces, eso es lo que digo siempre, atrás de la foto de Gus, hay todo un laburo y todo un estudio de buscar el lugar, ver para dónde apuntar, ver a qué hora. O sea, cada vez que veo una foto, un fotógrafo, está buenísimo, es porque laburó antes. Hace poquito estábamos en Cabiagüe, y subimos a un lugarcito que está buenísimo, que se va a la luna escondida, que está arriba de Cabiagüe. El lugar increíble, increíble, muy lindo, yo primera vez que iba estaba alucinando, y se me da por decir, che, ¿y cómo estará esta noche acá? Hace un frío ya, y me fijo en la aplicación, y justo la vía Dacia estaba vertical esa noche en la laguna. Así que bajamos a la cabaña que teníamos, y a la una de la mañana subimos otra vez al lugar con linternas en la oscura, a hacer las fotos en el lugar. Alucinante. Qué lindo que suena ese momento, que decís, es el momento. Muy bueno. Bueno, ahí por Acol, ¿no pasó Neruda? ¿Por el Cerro Acol? Yo no sabía, ¿no? Sí, no sé exactamente por dónde, pero está la senda, el camino de Neruda, creo que se llama, donde empieza en San Martín, y da una vuelta por Chile. Es un trekking que se arma todos los años, está muy bueno, yo no lo sé nunca, pero se arma bastante movida, y viene gente, mucha gente a hacerlo, y sale desde San Martín, se da una vuelta por Chile, y se vuelve a parar a San Martín. Muy bien. Che, Gus, se nos pasó la hora. Impresionante. Sí, muy rápido. Mirá, Valjan dice, el Valvedere ya lo mencionaron con Gaby Chávez, agendado. Es un muy lindo lugar. El Acol también, el Acol en San Martín yo lo tengo pendiente también, o sea, digamos... Hay un montón, muchísimos. Hay un montón de lugares, las termas de Kenny yo las tengo pendientes, yo lo que hice, que me voló la cabeza, fue entrar en otoño con parques nacionales por Guagún, y me voló la cabeza, o sea, creo que muy pocas veces vi lo que vi ahí, en otoño, estábamos en pleno otoño, habíamos ido a cubrir el otoño del Parque Nacional Lanín, y en cambio de entrar por la entrada convencional, entramos por San Martín de los Andes, y me voló la cabeza. O sea, ese sendero de la Huella Andina, Cascada Chachín, en otoño. Bueno, en Guaú hay una ostería también, que está muy buena, que mucha gente va a almorzar ahí al día, o también te podés hospedar ahí, y desde ahí te moves, para moverte más tranquilos, para hacer unos días en plena naturaleza, increíble. O sea, el lago es planchado ahí, con todos los árboles pintados de anaranjado, muy lindo. Muy lindo. Hay un montón, creo que en esta zona, naturaleza y agua sobran, es increíble. Sí, Gus, la verdad que viven en un paraíso, siempre se los digo a todos mis amigos, tengo muchos amigos viviendo en la Angostura, tengo amigos viviendo en San Martín, siempre se los digo, ustedes no se dan cuenta del paraíso, o sí se dan cuenta, pero viven en un paraíso natural impresionante, estar en un lugar que marca las estaciones así, que podés tener esa emoción con la naturaleza, con los cambios, es realmente hermoso. Muy lindo, es muy hermoso esta zona. Bueno, Gus, escúchame, con los fotógrafos, con todos los fotógrafos que hablamos, les pedimos si no nos mandaban cuatro o cinco fotos, y las publicábamos en las historias, para seguir viajando y cerrar el destino, y también las publicábamos en el feed. Así que, si tenés ganas de un poco de lo que fuimos charlando, lo que quieras mandarnos, lo mandamos, nos lo mandás, y lo publicamos en las historias en el feed, y seguimos soñando con viajes, porque todo esto arranca de cuando empieza la cuarentena, de tratar de dar el mensaje de que los sueños son el motor de todo, y es un lindo momento para soñar con viajes. Sí, y algo como, antes de que nos corte ahora, eso que decís está muy bueno, porque después cuando se habilite la posibilidad de salir de vuelta, creo que algo importante que podemos hacer entre todos los argentinos que queramos viajar, es apostar un poco al turismo interno también, porque eso va a hacer que funcione otra vez, reactive un poco la economía, que todo este tiempo se paró muchísimo con esto de la cuarentena, entonces salir de vuelta a conocer lugares que tenemos en Argentina, me parece que está muy bueno, y que es algo que, nada, que está bueno que entre todos lo podamos fomentar. Totalmente, estamos todos juntos en esta, somos todos argentinos, así que igualmente, más allá de eso, va a haber pasos para la salida de esto, según lo que se está charlando en el ámbito turístico, y el paso para viajar afuera es muy lejano, así que gente, por doble motivo, lo que dice Gus, de ayudar a nuestro propio país, y también para ir a descubrir nuestro país. Hay un montón de cosas para hacer en cada lugar, solo hay que tener curiosidad, tener ganas de conocer, y hablar con la gente indicada, como Gus, como Gaby Chávez, como Gon, como Facu, como Mauricio Pagani en Catamarca. Sí, en todos lados, en todos lados, siempre hay un fotógrafo o alguien, incluso es muy fácil de encontrar por las redes, y te pueden dar el dato de, no sé, de querés ir hasta el restaurante y cosas, como que estás muy atento a nada, porque vivimos acá y un poco trabajamos en turismo nosotros. Hacemos todo eso, no solamente desde nuestro lugar, sino desde los lugares que viajamos. Entonces me parece que, nada, siempre hay alguien para que le preguntes, por ejemplo, con Don Márquez, cuando fui a Jujuy me di un montón de datos. Un genio, familia. Un capo, así que, nada, está buenísimo hacer eso también. También, otro ser que tenga una admiración, no puedo creer lo que hace. Duerme a 4.000, 5.000 metros para sacar unas fotos. Un animal. Un animal. Gus, mil gracias por esta hora, por hacernos viajar, por llevarnos a San Martín de los Andes, a toda la zona. Mil gracias, amigo. Bueno, gracias a vos, Loco. Y nada, los esperamos a los que vengan a San Martín, a conocer esta zona. Ya saben, nos pueden escribir, preguntarme cosas, ningún problema. Acá estamos para responder. Así que, gracias, Gaby, otra vez por esta oportunidad. Y nada, vamos a seguir soñando. Estuvo hermoso, estuvo hermosa la charla. Gracias, Gus. A seguir soñando con viajes y a seguir con más fuerza que nunca con la cuarentena, gente. Genial. Bueno, gracias a todos los que estuvimos ahí presentes, las preguntas, y nos estamos viendo. Muchas gracias a todos por estar ahí. Estuvo bárbaro. Va a quedar publicado un día en las historias, y después va a estar publicado en YouTube, que estoy publicando todos los vivos. Así que... Gran fotógrafo del Chaltén, Leo Gambela. Gran fotógrafo. Gracias, Leo. Ahora lo vamos a seguir. No sé si lo sigo a Leo. Gran fotógrafo. Ahora nos seguimos, Leo. Bueno, Gus, un abrazo grande. Seguimos. Hablamos después por chat, tranquilos. Un abrazo grande. Gracias. 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 Gracias.